¿Hay alguien bendecido? ¡Amén! Ok, yo bendigo a los varones, pero hoy hay una palabra para la mujer. ¡Sí! ¡Ay! ¿Cuántas mujeres hay acá? ¡Sí! ¡Brito de Julio a las mujeres! ¿Fue el día internacional de la mujer? Está bien, yo las bendigo, pero voy a aceptar una palabra bastante fuerte, porque la semana pasada yo predicaba varios puntos sobre la gracia y todo lo que el Señor habló, pero empezó a hablar del Padre sobre la mujer y es demasiado difícil poder describir a una mujer. Es demasiado fuerte, porque yo no entiendo cómo el Padre les dio tanto poder a la mujer, pero estamos en desigualdad, no, señores, no estamos en desigualdad. ¡Ay! ¿Pero cómo dice eso? Porque el poder de influencia que tiene la mujer es superior al del hombre. ¡Ay! ¿Cómo dice eso? ¡Ahora se lo voy a demostrar en la palabra! La mujer tiene mucho más poder que el hombre. Al menos en influencia. Ahora, el hombre fue ungido como cabeza, pero la mujer tiene demasiada influencia. ¡Por eso la mujer viende a ser peligrosa! ¡Ay! La mujer... ¡Uy! Sí, perma. ¡Ay! Yo no decí usted. ¡Sí! ¿Por qué? Porque la mujer se puede... ¡Oh! Miren, a ver, una mujer necesita un hombre para vivir. Pero muchas veces el hombre significa una mujer. ¿Qué hace un hombre con hijos y mamá? ¿Ah? ¡Le va a dar la suegra! ¿Por qué? Porque es una tendencia. La mujer tiene el poder de gobierno. La mujer es una carta que el Padre está sacándose bajo la mano en este último tiempo para establecer el reino de los cielos. ¿Me están entendiendo? Todos se van a mostrar la palabra. La mujer es una estrategia. Es impresionante. Miren, yo explicaba. Quiero comenzar donde terminé la semana pasada. Usted se imagina, miren en este escenario, en la calle, en esta esquina, a un hombre pegándole a una mujer. Imagínense. Y pegándole así. Perdón la palabra. ¡Desgraciadamente! ¿Cuál es su reacción? Es impeliz que lo maten y lo agaran y lo patean. Ahora, imagínense en la misma esquina una mujer pegándole a un hombre. Desgraciadamente. ¡Se lo merece! Miren, es tan fuerte la influencia de la mujer que cuando la mujer sufre, toda la humanidad se conduce. Pero cuando el hombre sufre, la humanidad se ríe. ¿O no estoy diciendo la verdad? Señores, 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 amados, tienen que entender que no estoy hablando, no estoy ni siquiera haciendo ni machistas, ni feministas, pero hay juzgados de la mujer y no hay juzgados del hombre. ¿Ah? La mujer puede tener capacidad de decirle a papá a sus hijos que no le vea. Pero no, pero no. Están conmigo. La mujer puede excluir en su esposo. Cuando yo tomo una decisión y digo, no más. Un beso a mi esposa me va. Nada, pues no lo va a pensar. ¿Otro beso? ¿Con el tercer beso? Ya decidí lo que ha dicho. ¿Qué le dio el padre a la mujer? ¿Qué le dio? Escuchen esto. ¿Por qué se lo dio? Muchas mujeres no saben lo que el padre le dio y viven de la depresión, de la depresión. Se olvidaron quiénes son. No son más que el varón, pero son el arma de gloria del cielo. Escuchen esto. Porque entonces, cuando entiendan esto, si la serpiente hablaba con Adán, no cae. No cae. No caía porque Adán tenía la doctrina bien clara y la doctrina era no comer antes de árbol. ¿Sabe cuánto cayó? Cuando la mujer le habló. Por eso la mujer prudente tiene que ser de buena influencia y no de manipulación. porque la mujer con ese grande poder que el padre le entregó le es muy fácil manipular. ¿A quién está conmigo? Le es muy fácil manipular. Le es muy fácil mover todas las piezas como se le da la gana. Señoras que ya tienen hijos grandes ¡Suéltelos! ¡Qué chiquitito de 50 años! ¿Cómo se va a decir? ¡Que muere! ¿Sabe qué? Es por la manipulación de una mujer que se le fue dada ¡Poder! Digo amigo ¡Poder! Proverbios Capítulo 11 11-16 Ojo La mujer agraciada Digo amigo agraciada O sea a la mujer se le fue dada una gracia La mujer con gracia tendrá que ¿Tendrá que? Honra O sea que cuando la mujer pierde la honra es porque dejó de tener gracia ¿Cómo saber que una mujer tiene gracia es porque es una mujer honrada? El poder de la gracia de una mujer atrae la honra Entonces Satanás sabe que cuando una mujer tiene gracia el cielo le va a honrar ¿Están conmigo? Por eso Satanás se ha encargado de robarle la gracia a la mujer La gracia es una ¿Qué entiende usted por gracia? ¿Qué entiende usted? ¿Por qué entiende usted? Es un regalo especial que Dios nos da a las mujeres Es un regalo También a los hombres Ah estamos hablando de la hermana No les digo pues la mujer Eso es para mí gracias Gracias es un favor y merecido Ok bien ¿Qué es gracia mi amor? Gracias es algo que solamente el padre te puede dar y que vista mucho de lo que se ve físicamente Ok La gracia es una sustancia que no se puede ver pero que se le pueda como bien dice la mala Hablando de la mujer a la mujer se le dio una gracia en específico Es tan grande la gracia de la mujer que la mujer es vista como el ser más bello en la tierra como ser humano Si me están entendiendo Al ser el ser más bello como ser humano por eso Satanás se encargó de prostituirla se encargó de devotar su espíritu de devotar su estima de devotar su honor Te lo demuestro fácilmente Solo el que escucha la música hoy en día ¿Degrada? ¿A quién degrada la música hoy en día? A la mujer ¿Y sabe quién escucha? ¡La mujer! Usted no va a escuchar normalmente que hay prostíbulos de hombres Normalmente los prostíbulos los atienden las mujeres Porque Satanás ensayó contra la gracia de la mujer Satanás está encargado de devotar de devotar la gracia para que la mujer sea deshonrada Se encarga de votarle su honor La gracia es una sustancia almática o espiritual que cada mujer se le dio Entonces se encarga Satanás de que una mujer no vea su gracia y envidia la gracia de otra La mujer que no anda con gracias estresadas o que no anda con gracias en alquiler miren miren si ustedes mujeres saben su gracia no vivan desgracia la mujer que sabe quién es esa mujer puede conquistar lo que se le dé la gata Es tan poderosa la boca de una mujer tiene tanto poder que esa mujer le puede decir a su marido mi amor hoy te vas a levantar en el nombre de Cristo y ese hombre se levanta porque se levanta Escuchen esto Es tan poderosa la gracia de la mujer que cuando viene y se acerca a su hijo y dice no se preocupe va a salir adelante él se siente refugiado Explíqueme qué gracia es esa Yo no la logro entender toda Yo recuerdo que papá se fue de la casa y la casa siguió caminando como si nada Una está diciendo que se vaya así nomás No Pues si yo recuerdo Papá no tiene recuerdo cómo me cambiaba pañal pero mamá sí Mamá me miraba a los ojos y yo disipulaba y se acercaba disipuladamente porque mi mamá era sabia y decía ¿Qué tiene mi colocho? Nada Yo te conozco me decía No tengo nada Dios mío Y papá ¿Cuántas edades de cómo estaba yo? La gracia de la muerte es un arma que puede ser usada por Satanás o por el Padre Usted decide a quién le da su gracia Sí Usted puede ser usada por Satanás para destruir su hogar y hacer pedazos a su esposo pero puede ser usada por el Padre para que su hogar sea el más poderoso que hay en la tierra Bien La gracia de la mujer tiene un efecto multiplicador Todo lo que la mujer cocina se le multiplica ¿Cómo le hacen? No en serio Solo hay 5 dólares para la semana y hay comida todos los días y el viernes todo lo que sobró el lunes a jueves se lo da al complejo Entonces llega el hombre y dice Eso ya no sirve ¿Cuándo sirve? Lo hace entonces que le echa el té y lo multiplica y le da todo Y no hace daño al estómago Eso es una mujer Por eso lo más impresionante que puede haber es si una mujer con tanto poder se sujece a su marido Eso es un glorioso teniendo tanto poder en su boca decirle mi amor lo que usted diga Y el otro sí y no sabe ni qué hacer el otro Lo que yo diga La mujer tiene una gracia no conocida o no revelada y no me canso de explicar esto Cuando vamos a conocer al Padre se abre una puerta la puerta de Jesús Nadie va al Padre si no es por quién si no es por Jesucristo Pero cuando cuando vamos a conocer la campaña de tierra se abre una puerta la puerta de la mujer cuando está dilatando Cuando están abriendo el vientre se va a correr el vientre se están abriendo el vientre o está dilatando está a punto de salir un hijo se está abriendo la puerta Cuando la mujer abre la puerta sale un hijo Y cuando Jesús abre la puerta entra un hijo Nadie va al Padre si no pasa por Jesucristo y nadie viene a la tierra si no pasa por su madre Ay, dígame Amén Por eso yo sigo exponiendo que el amor más poderoso después del Padre Él es la divina madre Él es la divina madre ¿Sabe qué? Mamá siempre dirá que sus hijos son inocentes Y no es que sea mentirosa ¿Sabe qué? ¡Tiene fe! Mamá siempre guarda un poco de dinero para él o para ella Yo necesito la iluminación del Padre y dije mi esposa te da cuando mi esposa te dice mi amor ¡Nadie predica como usted! Ah, como creen eso es puro pavorear y hay muchos mejores que yo traveseros y yo también yo sé porque me lo dijo a ella la boca de la mujer transforma la autoestima de cualquiera por eso cuando la mujer es usada por Satanás su boca logra enlazar al hombre ¿o no? ya no se destruyan entre ustedes mismas ya no se golpeen entre ustedes mismas porque es tan fuerte lo que el Padre le dio a la mujer que venga otra vestida así medio bonita así ¿han visto esos espíritus? ¡ajá! prestado debe de ser mi bien le queda mi Dios usted quiere lo mismo no ese cuerpecito ¡ajá! ¡operación debe de ser! ya sabe ya se puede no sé si me está entendiendo ese es el problema de la mujer el problema que tenemos en la mujer es que anda viendo la gracia de otras pero yo declaro que hoy verás la gracia que el Padre te dio a ti nadie escapó ¡no! ¿sabe qué? yo no sé cómo le hace la mujer pero inventa remedio ¿sí o no? hasta su saliva sana ¡ay aquí! ¡venga mi cabrera para allá la mujer hasta la sangre había que pasar la saliva de mamás ¡no salíamos de mi hermano! hasta la saliva sana de la mujer no entiendo qué le dio el Padre a la mujer sólo les ruego que hoy que se les revele quiénes son ustedes para que no caigan en ridiculez para que no caigan en deshonra para que no caigan en cosas que no se debe caer si usted tiene 40 disfrute sus 40 si usted tiene 50 disfrute sus 50 si usted tiene 60 disfrute sus 60 ¿cuál es el problema de la mujer que siente que está gorda? ¿y si está gorda? como dije a la esposa ¿quién dónde agarré? ¡es que el espejo de pie! ame la gracia del Padre no sé si me está entendiendo ¡es que me estoy poniendo vieja! ¿y qué? ¿quería ponernos hoy? ¡no! así es la vida ese es el problema de la mujer por si Satanás lo está pegando está solo doble y entonces si no se usted viene a la mujer y le duele la cáncer ¡ah! ¡tengo cáncer! no tiene cáncer no duele la cáncer las mujeres están siendo millonarias en los hospitales le duele el pelo exámenes del pelo le duele la uña tomografía de uñas es de la cabeza la tomografía ¿están conmigo? ¿es que le doy una de azúcar y otra de sal ¿ya se da cuenta? la mujer tiene el gran poder de infancia ¿es que le doy la mujer? de Dios? ¿es que le doy la madre? ¿es que le doy la madre? ¿es que le doy la madre? ¡guau! ¡qué hermosa amanecí! ¿alguna dijo así? ¿es que le doy la madre? ¿es que le doy la madre? la mujer yo no sé se pinta y es otra ¿sí o no? el hombre no puede hacerse mal y se pregó la mujer todavía puede simular con algo ¿sí o no? bendita por eso cuando ustedes tienen que saber que el linaje no es en varones es así entonces cuando fueron viendo desde Adán o desde Seth porque acuérdense que sacaron a Abel porque murió y sacaron a Caín porque era un infeliz levantan al Seth y empiezan las generaciones y llegó no recuerdo era la 14-14 no recuerdo exactamente el número de generación y llegó la generación a José entonces viene la siguiente generación llegó el tiempo de que nace el Mesías y les toca a José José no puede tener hijos y voté a ver quién era la comprometida la comprometida de José María y se aparece una noche y le dice María llena él de gracia por lo tanto si te encuentran llena de gracia te honrarán con un nuevo nivel de gloria escuchen 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 María llena eres de gracia ahora viene tu honra vas a tener en tu vientre un hijo del Padre Celestial y él salvará la tierra cuando te encuentran llena de gracia te honrará cuando te encuentran con gracia te sueltan en la obra a María la encontraron con gracia y le dieron nada más y nada menos que a Jesús de Nazaret se imagina el privilegio a mi mamá la encontraron con gracia ¿y a tu mamá? llena de gracia cuando encuentran María llena de gracia la encontraron pero cuando la encuentran llenando el gracio que otro le quitó que le hirió que pegó que pactó la encuentran la encontramos deshonrada ¿sabes cuál es el problema de la mujer sin gracia? que busca lo material para llenarlo que necesita que hombres le digan así que tienen algo de gracia que necesita arreglarse de esta mano hágame el favor de hacerlo que no lo puedes hacer para llenar un vacío de gracia te encuentran deshonradas sin gracia perdón perdón la palabra te encuentran desgraciadas gracia y sin gracia desgracias te encuentran desgraciadas habrá deshonrado y la mujer tratará de nadar con hombres con todos los seres hoy en día con mujeres con ropa con alados con facebook con caras con caras con perrito con perrito y la lengua así y tiene que se puede caer y la doña no se me está entendiendo estamos llenando un vacío con cosas superfluas nadie nadie vale tan poco como para que venga de natura así es una mujer así yo dije que no vi llenar vos soy la mujer tiene que volver a ser llena de hombres hemos confundido gracia ay que bonita que gracia la que tiene no eso está bonita y punto no la gracia es algo que aunque estés no con gracia o sea más bonita la gracia te haremos la gracia la pregunta que yo le tengo a las mujeres ¿quién? te robó la gracia porque de ese día ya no eres la misma tomas gracias de otras llevas tus vacíos con otras cosas tu lengua camina demasiado con tanto de perder tu falta de gracia es que yo pensé que el matrimonio era y me pasó esto se te fue la gracia el poder de la gracia que hoy el padre devolverá a la mujer a la fe que esa casa abrirá a causa de la gracia de la mujer cuando una mujer está ubicada a esa mujer hay que tenerle temor porque no solo será llena de gracia sino su boca sino su boca profetizará a las naciones sus manos sus piernas serán las piernas del padre de la tierra todo lo que haga prosperará porque el padre la usará para la gloria la gloria de la mujer y el padre no solo de la mujer no solo de la mujer que el padre no solo Lo que diga, tenga paso dulce. Y una vez, y va a encontrar a Monti, cuando va a encontrar palabras fuera de lugar. Bendita mujer. ¿Qué quiero bendecir a públicamente? Ay, dígame, es ambidioso. Escuches. Gracias. La gracia, ¿sabes qué es eso? La gracia es una sustancia. Hablo de la gracia en la mujer. El Padre le dio. No es verdad que la sociedad está desequilibrada. Si hay hombres así, como hay hoy, es porque mamá le dio. Como una mujer, la que hizo eso. ¿O no? Perdone. Si su hijo sigue siendo mantenido, si su hijo todavía necesita de su mamá para vivir, tiene 70 años, es su culpa, señor. Ay, pero mi muchacho. No, ya no soy muchachito. Es el obrúo. ¿Y qué va a hacer de mí? Usted se va a morir. ¿Está bien? Ay, me descubro. Todos vamos a morir, hermano. ¿Está bien? Pero es necesario. Pero es necesario. Porque la gracia es tan fuerte en el que logró imponer fuerza en la primera, segunda y tercera generación. Y luego, ya la pobre doña, ya no puede ni vivir. Déjenme vivir. Déjenme vivir. Déjenme vivir, diles. Déjenme vivir. Perdón. Hay mujeres que crían hombres, que son zandicuelas, que todos los días están chupando, 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 tomando y tomando. El hombre ya no debe ir a buscar qué le va a la mamá, sino qué le va a ahorrar a su madre. Díganme, amén. ¿Alguien sigue alegre acá? Es que mi muchachita, pobrecita, nada de muchachita, déjela. ¿Qué han hecho tres presos? Termino con esto. Entonces Jehová, Dios dijo a quién. Ustedes tienen que entender que la primera profecía que fue explicando toda la palabra fue una mujer, fue una mujer caída. Fue la primera profecía. Termina con una mujer caída de agua y luego termina la historia en Apocalipsis, con la mujer casada y honrada. O sea, termino con esto. El padre hace de la mujer caída, la mujer más honrosa que pueda ver en el mundo. Y le voy a explicar por qué. Porque dentro de la mujer hay un templo, un tabernáculo. Dice la palabra que Él nos formó en secreto. Digo, amigo, secreto. ¿En dónde fue el lugar secreto? El vientre de la mujer. Quiere decir que cuando se estaba formando el hijo dentro del vientre de la mujer, el padre se metió a formar. O sea, el padre ya estuvo en tu vientre. Cosa que el hombre no ha tenido, eso porque la mujer ya lo tuvo. Por eso cuando María caminaba con Jesús, dice la palabra que cuando se acerca a Elizabeth, la gloria que había en Jesús se pasó a ella. Entonces, Jehová, Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y le dijo a la mujer, la serpiente me engañó y comí. Siete versículos. Y Jehová, Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás. ¿A quién está maldiciendo? No a la mujer. ¿A quién? A la serpiente. Maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Siete versículos. ¡Y pondré! Digo amigo, ¡Aleluya! ¡Y pondré en amistad entre ti! O sea, Digo amigo, maldición. Háganme caer en los aracitos. ¿Qué es una maldición? ¿Qué es una maldición? ¿Qué es una maldición? A ver, ¿alguien quiere hacer una maldición? ¿Ah? Una maldición es una dimensión espiritual por la cual mucha gente cae a causa exacta. Mucha gente puede disimular una maldición con bendición, pues no lo puede, porque es maldito lo que está haciendo O.S. Oye, ¿sí? Y tú dice la serpiente, ¡maldición! ¿Y tu maldición se llama? ¡Aleluya! No es el hombre. La maldición de Satanás es la mujer. ¡Aleluya! 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 ¡Cuando la mujer está ubicada, en el infierno tiembla! y pondré la amistad entre ti y la mujer y entre su siguiente y la siguiente suya este te dirá en la cabeza y tú le dirás en el calcañal la maldición para Satanás para el infierno, para la serpiente es la mujer por eso cuando una mujer está en gracia es honrada una mujer honrada es la guerrera del padre usted no puede decir ¡ay la guerrera! si están todas desubicadas si sus lenguas están llenas de veneno si todavía quieren destruir a su marido si todavía siguen hablando del pasado y quieren hacer pedazos a todos si todavía hablan detrás de los demás no solo darás salud físicamente sino darás salud aún más espiritualmente mujer amamantarás no así ¡ay cuantos días! si yo fuera mujer estaría agarrando el pelo y le dices ¡ay! pero no soy varón bendito tal padre ¿quién te agarró tu gracia? ¿quién te agarró tu gracia? ¿quién te agarró tu gracia? ¿en qué momento caíste en desgracia? ¿yo estoy bien? ¿no? ¿no sabes? ¿sabes bien que estás sufriendo el silencio? hay cosas que no puedes detener ni puedes controlar ¿dónde se quedó tu gracia? ¿por qué donde se quedó tu gracia? ¿se quedó tu obra? ¿dónde? ¿que alguien busque tu gracia? ¿dónde está? vas a recuperarla hoy ¿a alguien me cree? yo decía la vez pasada hay mujeres cuando conocieron a determinado hombre en su vida nunca jamás volvieron a ser las mismas porque fueron engañadas la serpiente la engañó porque le habló el problema de la mujer es que cree demasiado que le hagan a la vida muchachas no se enamoren de lo que dicen cualquiera cualquiera puede hablar lo que se dé la gana el que le muestre lo que dice este vale este vale ay no es que qué bonito habla hombre es una maquinita que hable bonito y ya ¿sí o no? ay no es que sus ojos señores hay ojos por todos lados dibujen los bonitos y ténganlos ahí en su cuarto es que su pelo señores hay de todo tipo no hay otra como él señores hay billones de personas hay contra el pelo mujer no te aferres a un hombre no aferres a que se ah lo paró está así no 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 que tratenla bien pero vean le voy a pedir un gran favor mujer no esperen que le digan que estás linda Jesús ya lo dijo así es así es Jesús le está pidiendo ay es que me dijo y me llamó y estoy feliz aunque no le llame viva feliz su gracia es única la mujer que cae en desgracia está en oferta está en oferta se prostituye perdón que se lo diga tan seguro alguien se lo tiene que decir o la mujer que está llena de desgracia ya está completa entonces cuando vaya con su marido wow es cuando dice la palabra yo traí que esta vez pasada ya no tengo tiempo que la mujer primero ayúdida ni era sirvienta era sirvienta no me lo sirvienta dijo amigo sirvienta aunque deje de ser sirvienta ella por amor sirve ella no nació para ser sirvienta sirve por amor es totalmente diferente luego de sirvienta le hicieron uno la pusieron a la par pero dice la palabra que Jesucristo antes de ser crucificado le pusieron una corona de espinas quien cree que es la corona la mujer rebelde era esa corona la fe de deuda dice la palabra que las espinas atravesaron su cabeza fue la iglesia para nosotros los varones a los que fuimos heredados de una mujer prudente esa mujer dice la palabra que dejará de estar a la par y pasará a ser nuestra corona entonces si está sobre la cabeza pero por qué porque ahí no corre el peligro ya al hombre porque ella ya no necesita ser revoltosa para hacerse ver él la luce como corona y a causa de ella él es rey señores den un fuerte aplauso al padre aleluya y sin reino hay reina bendita la reina de la casa hay una mujer que diga yo soy reina hay muchos puntos que son duelen y mueren la tierra mujer eres la maldición de satanás eso ¿ah? ¿usted no dice que el hombre va a ser más miedoso? hasta con las agujas ¿ah? la mujer tiene capacidad de dar a luz ¿usted se imagina un hombre dando a luz? ¿a un hombre para qué? no, yo prefiero seguir proveyendo suficiente hago lo que tengo que hacer varones yo los bendigo proveyendo sean los leones para cuidar a sus amores proveyendo y por todo respeto voy a decir corrígan la señora ¿sí? porque la mujer usando su influencia puede llegar a arruinar y tomar la rienda del hombre y al punto que él dice sí, 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 y dice el hombre ¿ah qué? yo soy la cabeza dice el varón y ella dice yo soy el cuello me muevo no se me dé la gana y viene otro y dice sujeta sujeta dice sujeta va a ir a parar allá si no me hace caso ubíquense en amada yo bendigo a la mujer sabio bendigo a la mujer prudente bendigo a la mujer que ensalza a su marido bendigo a la mujer bendigo a la mujer que hace brillar una gloria una gloria la mujer muchas veces tiene que menguar porque él va a brillar ajá ¿y dónde está la justicia? pero luego de brillar ¿cómo no el varón levantará a su mujer en la altura? mi esposa no se atrevía a cocinarme mucho por un tiempo no sé por qué pero hace un tiempo atrás el que está a cocinar y nadie cocina como él no me diga ay porque la niña ¿no se han vivido a su madre? es la verdad cocina muy bien y ella se inventa recetas salen caras esas recetas hermanos y se inventa y hace cosas muy ricas y yo ¿por qué vieron a eso? la puso y yo conmigo y decía wow pastor que gármara para hacer la comida y miren cómo le hizo esto inventé yo le eché eso y ya funcionó pero si me permite ser cabeza cómo no voy a iniciar porque está con hoy hago un llamado a todas las mujeres para que recuperen su brazo yo sé que te tocó ser fuerte porque te abandonaron yo sé que te tocó ser fuerte porque te dejaran la media yo sé no estoy diciendo que eso es fácil yo sé que te tocó ser fuerte porque te dejaron sobra con los hijos yo sé que te tocó ser fuerte porque soportaste infidelidades de él y quizás eso hizo perderte la gracia te tocó ¿sabe qué? mi mamá me tuvo que enseñar a ser hombre fue mi mamá la que me enseñó a ser hombre no papá fue mi mamá mi mamá se ponía frente al niño y decía mami va a hacer tal cosa por ejemplo un día le dije apareció papi me voy a volver cristiano y se me queda bien y vos crees que vas a poder ser cristiano si mami vos sabes que toda la familia es católica si mami ok y te vas a soportar que hablen mal de ti si mami dale entonces si vos decidís le tenés que dar mami quiero aprender a manejar 11 años y uno me dijo a mi muchachito tirando vos crees que podés vamos a ver si alcanzas si dale y la pregaba tanto que me sacó por decirlo a 10 de agosto casi me acuerdo vamos a ganar a 10 de agosto y el cabo me hacía si me hacía si dale me hacía eso querías hacerle ganas eso no me hacé otra palabra no puedo tirar mucho mamá fue papá fue papá ella no me hizo la cabeza nada ve que hombre eso quería yo bendigo a las mujeres que también son papás porque les toca sacar a él yo quiero hacer algo quiero que todas las mujeres pasen a ti con ti gracias